En esta sesión vamos a introducir un efecto rollover que va a consistir en que cuando pasemos el puntero del ratón por encima de las opciones del menú principal, estas cambien de color. Más adelante exportaremos este formato de estilo a la hoja de estilos principal para que todos los enlaces de la web se vean con este comportamiento. Nos vamos al editor, nos colocamos sobre una de las opciones del menú y a través de la hoja de estilos vamos a decir que aplique los estilos no a este elemento mediante un identificador sino a todos los elementos del mismo tipo. Como este elemento es de tipo hipervínculo, de tipo A, vamos a hacer que al cambiarle el color cambien todos los enlaces presentes en la página. Vamos a establecer por ejemplo como color este azul y fijaos que al darle a aceptar todos los enlaces de la página han cambiado de color. Estamos aplicando a todos los elementos del tipo A que es el hipervínculo. También podemos hacer que cuando el puntero esté sobre el elemento le modificamos el color, en este caso vamos a hacer que sea este otro azul más oscuro. Al darle a aceptar vais a ver como paso el ratón por encima y van cambiando los hipervínculos sobre los que está el ratón. Puedo añadir aquí también que el color de fondo cuando el puntero esté sobre el elemento cambie. Vamos a poner un turquesa por ejemplo y al aceptar, fijaos como se comporta ahora al pasar el puntero del ratón, no solamente cambia el texto sino que también cambia el fondo. Bueno, vamos a hacer alguna modificación más directamente sobre el código fuente. Vais a ver que modificaciones se han introducido, en este caso en la parte de estilos, en la definición de estilos en la cabecera. Aquí tengo el estilo que se aplica a la etiqueta A, a los hipervínculos cuando están digamos en reposo. Y el A dos puntos hover significa cuando está el ratón encima del hipervínculo. En este caso se han introducido dos modificaciones de estilo, una referente al color del texto y otra respecto al color del fondo. Podemos unificar eliminando esta parte de aquí y podemos introducir algo diferente como la propiedad text decoration que afecta al subrayado del enlace. Si ponemos none, estamos quitando el subrayado al enlace. Vamos a copiar esta modificación, vamos a ver que cuando el ratón esté encima del enlace tampoco tenga decoración el texto. Fijaos cómo se comporta ahora. Los enlaces han perdido el subrayado y al pasar el ratón por encima se ven afectados por el color y el fondo nuevo que hemos establecido pero siguen sin tener el subrayado. Si estas modificaciones de formato las saco de la zona de la cabecera y me las llevo a la hoja de estilos, puedo hacer que todas las páginas que tienen vinculadas a los vestidos se comporten de la misma manera. Guardo los cambios. Voy a guardar también los cambios a la página y actualizo en el navegador. Vais a ver cómo no solamente la página principal tiene el nuevo formato, enlaces sin subrayado, con color diferente y al posiferar el ratón encima cambian de color y de fondo. Sino que también si entro en otra página, todos los enlaces, como hemos dicho que tienen vinculados la hoja de estilos, han cambiado de la misma manera. Las imágenes al no verse afectados por el color del texto, aparentemente no cambian, pero sí por el color de fondo. Y al pasar el ratón encima, veis cómo se ve un poquito del color del fondo resaltando y haciendo un efecto que resulte interesante. En todos los enlaces de la web sucede lo mismo. Ahora vamos a añadir una imagen de fondo a la web. Vamos a hacerlo desde el editor, desde la página principal. El código fuente, vamos a localizar la etiqueta body y vamos a añadirle unas propiedades de estilo que se llama background image y tiene como parámetros la dirección relativa donde está guardado en disco el fondo gráfico que vamos a poner. Si nos vamos al editor, vemos cómo ya aparece el fondo y además vamos a guardar los cambios, actualizar el navegador. Como las diferentes secciones se abren en un iframe dentro de la página principal a la que le hemos puesto el fondo, automáticamente todas toman el fondo que hemos puesto en la página principal. Otra alternativa a la imagen de fondo es utilizar un color sólido o incluso un gradiente de color, es decir, una transición desde un color principal a uno secundario, bien en vertical o en horizontal. Vamos a implementar este gradiente lineal desde el código fuente utilizando una nueva propiedad CSS3. En este caso vamos a sustituir la URL de la imagen de fondo por un gradiente lineal. Ahora pondríamos el sentido del gradiente, vamos a poner que inicie arriba, de arriba a abajo. A continuación el primer color, aquí podemos utilizar sintaxis hexadecimal o RGB. Este es un tono verde azulado. Cuando los dos dígitos de cada color son los mismos, podemos resumirlos con uno solo. Y a continuación el segundo color, que en este caso vamos a poner una transición a blanco. Como los dígitos son iguales en cada par, podemos resumirlo de nuevo con un solo dígito por par. También podemos sustituir esta sintaxis hexadecimal por la equivalente RGB, que sería 255 en cada tonalidad, equivalente a FF. No todas las propiedades CSS son entendidas de la misma forma por los distintos navegadores. Y en particular, alguna de las nuevas CSS3 deben incluir un prefijo propio de navegador. Este es el caso de Linear Gradient, en el que debemos poner el prefijo MOV para el navegador MOVsilla y WebKit para los navegadores Safari y Chrome. Así que vamos a copiar la propiedad de estilo y vamos a duplicarla para el caso del navegador Safari o Chrome. Vamos a quitar estos espacios que nos van a dar problemas. Y vamos a cerrar que se nos ha olvidado este paréntesis, aquí detrás, y en la copia, aquí. Como BlueGriffon tiene el mismo motor de render, Gecko, que Firefox, podemos ver ya directamente el cambio en la zona de edición. Podemos ver cómo se ha producido la transición o el efecto gradiente desde la tonalidad de azul verdoso de la parte superior al blanco de la zona inferior. Podemos guardar los cambios y verlo mejor en el navegador. Actualizamos. Y vemos cómo en toda la página se ha producido ese cambio de tonalidad. Vamos a ver otro efecto de rollover, en este caso sobre imágenes, empezando por la sección Mi Ciudad, las pequeñas imágenes que tenemos aquí. Vamos a ver que al pasar el ratón se muevan un poquito. Vamos al editor. Abrimos la página Mi Ciudad. Y vamos a identificar la primera de las imágenes en el código fuente. Aquí la tenemos, foto feuta nocturna, aquí está la imagen, utilizando un identificador de clase. Vamos a llamarla, por ejemplo, Foto Peque. Volvemos a la zona de edición. Seleccionamos la imagen y desde las propiedades de estilo vamos a establecer una serie de propiedades para cuando el puntero está sobre el elemento, pero en este caso vamos a aplicarlo a todos los elementos de la clase que hemos definido. Foto Peque, cuando el puntero esté sobre el elemento. Vamos a hacer una transformación de traslación y vamos a hacer que se mueva horizontalmente 3 píxeles. Esto va a hacer que se mueva hacia la derecha 3 píxeles cuando esté el puntero del ratón encima. Y verticalmente vamos a hacer que se mueva menos 3 y esto hará que se mueva hacia arriba 3 píxeles. Con lo cual simultáneamente se moverá a derecha 3 píxeles y hacia arriba otros 3. Cerramos las propiedades. Vamos a ver el código fuente y observamos como no ha introducido ninguna propiedad de estilo aquí. Esto es porque ha identificado el editor que tenemos enlazado a una hoja de estilos y lo habrá hecho directamente en la hoja de estilos, referenciando a la clase que hemos identificado. Vamos a ver la hoja de estilos. Nos informa de que ha sido modificada por otro programa. Efectivamente, vamos a recargarla. Y al recargarla vemos como ha introducido aquí los atributos de la nueva clase, pero fijaos, lo ha hecho erróneamente. Ha introducido atributos vacíos y atributos por cada vez que hemos pulsado el botón de aumentar píxel, con lo cual ha repetido un montón de veces las propiedades de la clase. Vamos a limpiar esto un poquito porque lo que nos interesa es esta última especificación de formato. Así que vamos a borrar todo lo demás. Hasta ahí. Y fijaos como además de introducir las propiedades que le hemos dicho, ha introducido los prefijos para cada navegador. Para Mozilla, para Microsoft, para Opera y WebKit que corresponde a Safari y Chrome. Guardamos los cambios. Guardamos también en el editor los cambios que hemos hecho, puesto que hemos identificado la imagen de foto feuta nocturna con la nueva clase. Volvemos al navegador, actualizamos y fijaos como al pasar el ratón por encima de la imagen, se desplaza los tres píxeles que hemos dicho a derecha y arriba. De momento solamente esta imagen porque es la única que hemos identificado con la clase. Si volvemos al código fuente e identificamos, por ejemplo, la foto de estrecho satélite, con la nueva clase fotopeque, guardamos los cambios y al actualizar el navegador, vemos como además de la primera imagen, la segunda también ya toma el efecto. Si queremos hacer este efecto para todas las imágenes de la página, deberemos identificar cada una de ellas con el atributo de clase fotopeque. Podemos hacer también que todas las imágenes de la web tengan este efecto. Para ello vamos a prescindir del identificador de clase y vamos a aprovechar las propias etiquetas del HTML. Así que vamos a aprovechar la propia etiqueta A cuando el ratón esté encima y además este hipervínculo corresponda a una etiqueta de imagen. De esta forma, combinando ambas etiquetas y el estado ratón encima del enlace, conseguimos que al guardar y actualizar el navegador, todas las imágenes tengan este efecto, pero no solamente en esta sección, sino en las demás secciones de la web. Por ejemplo, en mis aficiones, todas las imágenes tienen el mismo efecto e incluso en mapa de la web la sirena que acompañaba al enlace, pues también tiene el efecto. Podemos prescindir ahora de los identificadores de clase dentro del código fuente de mi ciudad. Así que vamos a eliminarlos, puesto que la clase no existe, y en foto feuta nocturna también. Y guardamos los cambios. Podemos mejorar el rollover sobre las imágenes añadiendo un efecto 3D por medio de sombra en la imagen. Vamos a aprovechar para aplicar un par de propiedades nuevas CSS3, que son BoxShadow, que nos permite definir una sombra, y RGBA, que permite definir en el color un canal alfa de opacidad o transparencia. Vamos a hacerlo en los objetos hipervínculos, imágenes, cuando el ratón esté encima, y añadimos la propiedad BoxShadow, para la que vamos a definir el grosor de la sombra. Como la imagen se desplaza 3 píxeles a la derecha y 3 arriba, vamos a hacer que la sombra crezca 3 píxeles hacia abajo y 3 hacia la izquierda. 3 píxeles hacia la izquierda es en negativo, y 3 píxeles hacia abajo es en positivo. A continuación definimos el número de píxeles sobre el que se difumina la sombra. 0 es una sombra sólida sin difuminación. Vamos a poner 15 píxeles para que quede bastante difuminada. Y a continuación el color, en formato RGBA, va a ser una sombra negra. Y el canal alfa, que puede ser entre 0 y 1, 0 completamente transparente y 1 completamente opaco. Vamos a poner 0,75, para que tenga un cierto grado de transparencia, pero se vea bien la sombra. Esta propiedad necesita un prefijo de navegador, así que vamos a añadirlo. Y para los restantes navegadores vamos a copiar la propiedad y poner sus respectivos prefijos. Una vez definida la sombra, para verla correctamente, vamos a eliminar el color de fondo que poníamos a los hipervínculos cuando pasábamos el ratón encima, porque esto se va a unir al efecto sombra y no va a quedar bien. Vamos a eliminarlo, también desaparecerá del texto de esta forma, pero como hemos definido un cambio de color será suficiente para ver el efecto rollover sobre el texto. Vamos a guardar los cambios, actualizamos el navegador. Y fijaos como ahora al pasar el ratón por encima del texto no se ve el fondo, lo hemos eliminado, se mantiene el cambio de color. Y vamos a ver el efecto sombra, como efectivamente aparece al pasar el ratón por encima de las imágenes, no solamente estas, sino todas las de la web. Se puede observar que la sombra aparece principalmente por los lados izquierdo e inferior, y el difuminado rodea un poco la imagen porque le hemos dado una anchura suficiente de 15 píxeles. Es ligeramente transparente, aunque es suficientemente opaca para apreciarse bien. Gracias.